Los consultorios estaban llenos de padres con sus bebés a la espera de un chequeo. El objetivo es aplicar a una cirugía gratuita. Muy bien porque uno no tiene los recursos económicos. La actividad es coordinada por el Comando de Sanidad Militar, la Fundación Housing Smile y el Club Rotario de San Salvador, Cuscatlán, quienes realizan esta labor humanitaria desde el año 1992, beneficiando a casi 3.000 personas. Un nuevo grupo de cirujanos, que son de cirujanos maxilofaciales. Ellos ya se dedican a corregir grandes lesiones faciales secundarias a traumatismo o congénitas que no solo requieren el soporte de cirugía plástica convencional, sino que requieren también la del soporte dental, soporte de cirugía craneofacial, etc. Ese es un grupo que está aparte de las cuales se realizarán 12 cirugías por el grupo de Housing Smile. El otro grupo que es de cirugía plástica general, se realizarán un promedio de 40 a 50 cirugías de lunes a jueves. 50 voluntarios entre médicos y enfermeras vienen cada año para realizar una jornada de operaciones de una semana. La duración de las intervenciones es de 2 a 4 horas por paciente. El reto más impactante que enfrentan los médicos aquí es no solamente realizar las cirugías, que muchas veces son muy complicadas, pero como que son niños, es dar seguimiento a esos casos en el futuro. Lo que los motiva es venir a ayudar a los niños. Mi esposo ha venido aquí tres veces ya y es algo bien emocionante ver los niños, ver la sonrisa, mejorar la sonrisa y es una ayuda caritativa que emociona a todo el mundo. Además, muchos de esos pacientes tienen cirugías pendientes de años anteriores, ya sea porque no lograron ser atendidos o porque en su caso amerita varias intervenciones para culminar la reconstrucción de su labio y paladar, como el caso de José, quien está unos días de someterse a su última operación. Para el noticiero, Angie Álvarez. Gracias. 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 Gracias.